Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia, tenemos al director nacional de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Hay una gran cantidad de personas que también esta crisis lo afecta. Dubert, ¿quién es nuestro invitado? Bueno, Nacho, efectivamente es Andrés Stapper, lo acaba usted de presentar. Queremos preguntarle a él, Nacho, cómo ha sido todo el tema de manejar a todas estas personas reincorporadas. Muchas están en las ciudades, muchas están laburando, otras no están laburando, muchas están en los lugares de normalización y reincorporación. ¿Cómo se está trabajando con ellos? Director, bienvenido a Noscones de la Noche y cuéntenos cómo es la situación de estas personas con el coronavirus. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir es, Colombia tiene más de 17 años de experiencia en procesos de reintegración y reincorporación con población excombatiente. De por sí un dato bien interesante, esta política tiene su origen a través de un plan que se definió en la Alcaldía de Medellín, que era todo el tema de pospenados, reincorporados, todo lo que se denominó paz y reconciliación. Esta fue la primera experiencia que se tuvo en el manejo de esta población, procesos comunitarios, y obviamente que hemos fortalecido a través de la experiencia internacional y que en este momento hemos atendido a más de 70.000 personas excombatientes de diferentes grupos, desmovilizados de las autodefensas, y ahorita nuestro foco se concentra con los excombatientes de la FARC. 13.000 personas que le están apostando por el proceso de legalidad, de construcción de paz, 1.300 de ellas concentradas en el departamento de Antioquia, y obviamente que con esta pandemia tenemos que fortalecer todos los vínculos para mantener esos proyectos productivos, mantenerlos activos en la ruta, con el acompañamiento institucional, y obviamente generar pedagogía en las comunidades para mitigar la expansión de este virus. Doctor Stapper, el sistema productivo del país está frenado completamente. Exactamente. Ellos tienen muchas labores de agro y están haciendo muchas gestiones diferentes. ¿Qué podemos resaltar y ellos cómo siguen en este nivel de productividad? Muy importante esa pregunta. Durante el gobierno del presidente Iván Duque hemos fortalecido los proyectos de carácter colectivo. En este momento 49 proyectos que concentran aproximadamente unas 2.500 personas, más de 1.280 proyectos de carácter individual, que concentran unas 1.400 excombatientes. El 80% de los proyectos, tal como lo enuncias, son de carácter agropecuario, son de carácter rural. ¿Esto qué nos ha implicado? Fortalecer las alianzas productivas, todo relacionamiento comercial, toda la formulación que hemos definido con impulsa a una empresa del Ministerio de Comercio para que estos proyectos hagan parte de las cadenas de abastecimiento de los municipios, que hagan parte de la cadena de abastecimiento de los diferentes departamentos. Y obviamente todavía no vamos a conocer las consecuencias y los impactos económicos que esta pandemia va a tener sobre estas unidades productivas. Pero lo que estamos sí fortaleciendo como gobierno es minimizar que estos proyectos productivos, que tanto esfuerzo nos ha costado a los colombianos, inversiones por más de 31 mil millones de pesos puedan tener ser y ser la sostenibilidad económica de estos excombatientes, sus comunidades y sus familias. Doctor, ¿está, pero se ha detectado algún caso de COVID, algún paciente con COVID de estas personas o todavía y afortunadamente no se ha detectado nada? No se ha detectado. Nosotros lo que hicimos fue estructurar unos protocolos de la mano con el componente FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación, con toda la asesoría del Ministerio de Salud en cada uno de los territorios donde ellos se concentran. La idea es poder tener rutas activas de esta población en caso de encontrar alguna sintomatología, que sean atendidos por el sistema de salud, generar los procesos de aislamiento. Pero lo más importante, contratamos kits de aseo para los espacios, antiguos espacios territoriales, para cada uno de los excombatientes. También unos kits de higiene para esas zonas, también para los temas de control de las personas que van entrando y saliendo. Hemos generado una serie de acciones por parte del Gobierno Nacional, pero nuestro único objetivo, poder lograr que esta pandemia no nos retrasen los esfuerzos que estamos haciendo en la construcción de la política de paz con legalidad del presidente Duque. Director, con esta emergencia, pues, la mayoría de personas han tenido que migrar a otra manera de hacer sus labores, de desarrollar sus planes, sus tareas. En el caso de los excombatientes, creo que también tendrán que hacerlo, pese a que ellos todavía no están, como lo acaba usted de decir, pues no se ha presentado ningún caso. Pero sí, sus tareas y esos planes y proyectos que tenían de producción, ¿han tenido que transformarlos? Porque hace algunos días veía yo que muchos de ellos también están produciendo tapabocas. Sí, digamos que ese es un reconocimiento también a las más de cinco cooperativas que en ese momento están trabajando en la producción de elementos que en ese momento son esenciales para la comunidad y para la sociedad. El tema de los tapabocas, donde tenemos un emprendimiento muy fuerte que es de la montaña, un autoemprendimiento que ellos realizaron, tienen un acompañamiento por parte del Sena y están produciendo unos 24.000 tapabocas. Obviamente, en toda crisis nosotros tenemos que mejorar y tenemos que fortalecer ese empuje que tenemos como colombianos. Y eso hace que todos los métodos de operación institucionales, como los métodos de producción rural y esos emprendimientos, tengan que fortalecer sus protocolos en materia sanitaria, en materia productiva, los procesos de asistencia técnica. Todo eso lo estamos definiendo a la mano con la cooperación internacional y con todas las carteras, con el Ministerio de Agricultura, para que no cesemos en esa sostenibilidad productiva y que sigamos emprendiendo en el marco de esta política que le ha traído varios réditos y así lo pudo corroborar el último informe de Naciones Unidas frente a la implementación del proceso de reincorporación. Director, una última pregunta. Dada la emergencia, y esta emergencia tiene una dimensión bastante grande, ¿se podrá ver afectado el presupuesto para todas estas personas reinsertadas o ese presupuesto se queda ahí y no se toca? Muchas gracias y aquí voy a hacer un poco de pedagogía tanto para nosotros como para las comunidades y los excombatientes que nos están viendo. Las primeras acciones de mitigación que adoptamos desde el Gobierno Nacional fue garantizar los recursos para que los excombatientes tuvieran sus rentas mensuales. se les garantizara esos desembolsos periódicos del 90% del salario mínimo. Adecuamos la normatividad para que eso ocurriera. También aplazamos unos procesos que venimos construyendo de la mano con los colectivos o de manera individual para seguir fortaleciendo esas acciones, esos indicadores desde el punto de vista del acompañamiento psicosocial de los temas productivos y desde los temas de salud. Fortalecimos los procesos de abastecimiento a los ETCLs, contratamos los kits de aseo, pero lo más importante, garantizamos que todos esos recursos, tanto para los proyectos productivos como para las rentas mensuales, estén garantizados y estén cubiertos por parte del Gobierno Nacional durante este proceso. Y generamos para esos excombatientes que vienen de otros procesos, como las desmovilizaciones individuales de guerrilla o colectivos de los AUCE, un beneficio económico excepcional 160 mil pesos por tres meses. Eso les va a permitir tener una solvencia económica a ellos mientras vamos viendo cómo esa pandemia nos va generando una modificación y una mejora en todos los procedimientos operativos institucionales y lo que tiene que ver con la reintegración y reincorporación de estos ciudadanos. Y saben, mi estimado Andrés Staper, director nacional de la Agencia para la Reincorporación y la normalización, pero nos da usted un parte de tranquilidad. O sea, por ahí no tenemos ningún incendio, las cosas siguen funcionando y seguimos pendientes de que este proceso de paz pueda llegar a un feliz término y que todas estas personas se vuelvan a reintegrar felizmente a la sociedad colombiana. Sí, tenemos una consigna por parte del presidente, por parte del consejero Emilio Archila. La política de paz con legalidad seguirá avanzando, obviamente manteniendo todos los protocolos que se deban hacer y obviamente cambiando los métodos de operación que tengamos que llegar. Pero seguiremos trabajando, obviamente, y ver cómo los resultados o las consecuencias de esta crisis siempre van a ser para mejorar y eso será en pro de la construcción de esa política. Director, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchísimas gracias por este espacio.